Estas peras que venimos a cortar el día de hoy es para llevar a unos familiares, a una amiga en Tehuacán Bienvenidos al canal, a donde no puede faltar una sonrisa al cocinar Esta mañana estoy haciendo unas tortillitas calientitas, hoy voy a desayunar días calientitas Ya estamos por acabar, ya nada más aquí me quedan cuatro caídas de masa y ya voy a acabar, hoy se me paré tentando Vamos a preparar unas papitas con cebolla y chile canario Le vamos a poner aquí tomate para que nuestro taco que vamos a llevar esté suave, aquí ya este corte, rajitas de chile y cebolla Aquí vamos a ocupar tres jitomates en trocitos Quedó nuestro jitomate bien sazonado Ahora vamos a echar las papitas Como es para taco, para hacernos unos taquitos lo vamos a apachurrar con un apachurrador Dejen la lumbre para que así no pierda el sabor Miren que bonito está quedando Está jugoso Ya se forma masita En pasta En la lumbre puse mi olla Aquí tengo un poquito de frijolitos de olla Voy a apachurrar Para unos tacos de frijoles y de papa Vamos a llevar al campo Bueno, ya vamos a preparar nuestro taco Primero vamos a hacer unas de papita Y le vamos a hacer de frijolito Lo vamos a combinar Va a estar suavecito porque las tortillas apenas lo hicimos Va a estar blandito Ahora Una de frijolito Así como lo hicimos Quedó Este jugosito No quedó resecado Y a la hora de comerlo Va a estar blandito Bueno Bueno Ya lo envolvimos En la servilleta Y ahora lo vamos a echar en bolsa Para que así se mantenga suavecito Nuestro taco Yo le voy a poner doble bolsa Por eso me gusta reciclar las bolsas Cuando voy al campo Tengo a donde echar mi taco Bueno La lavamos bien bien El tenate Y vamos a echar nuestro taco así Té Calientito Vamos a llevar Que si esta haciendo frijito Y dos tazas Uno para mi y uno para mi nueva Y para el camarógrafo Ay ya verás Y una para la chica que nos graba Si no se le va a tolar el taco Bueno Ya esta listo nuestro taco Nos acompaña El día de hoy Vamos al campo Aquí se siente fresquecito Ay aquí si Como no esta el camino de todo Este... Allá abajo Creo que de que hizo tantito bochorno Ay de mosquitos Y pican Ay y arde bien feo donde pican Es cuando debemos seguir con una blusa de manga larga Se me paso ponerme camisa Y asi venimos hoy Igual Pero se me olvido Hace ratito Hace ratito Como traia el suete Ajá Por eso se me olvido ponerme la camisa Pero va a ser rápido Cortamos todo lo que esta bajito Y ya nos vamos Esta bien buena la pera suegra Si mone Esta bien chulo Ya esta muy bueno Ya se esta madurando Urge que lo cortemos Que bueno que venimos a ver Y ahorita con pura mano Vamos a cortar Y ahorita con pura mano vamos a cortar Mira allá Si esta bien buena Ahorita voy a poner a este Voy a colgar aquí el machete Ya me lo quite de la cintura Porque Este... Como ya íbamos llegando Aquí traigo mi... Mi suete Porque como... Estamos cerca del rio Luego a mi me da frio Este si tiene que ir arriba Porque... Como hay hormiga Este... Se puede subir Al taco Por eso lo colgamos Ni tan alto pero lo colgamos Estas peras que venimos a cortar El día de hoy Es para llevar a un... Este... Unos familiares A una amiga En Tehuacán Por eso estamos cortando Mi nuera esta cortando Lo maduro Yo... La que le falta todavía Como este Para que ellos coman Primero lo que esta maduro Y ya para que se les vaya durando Y se queda lo que le falta todavía Para que se lo vayan Disfrutando poco a poco Pero esta bien bonito Este lo vamos a agarrar así Las dos Porque si no tantito Lo tocamos Y se cae Entonces como ya... Mi nuera ya... Este... Tiene maduro Ya no se lo voy a revolver Porque ella... Para que no tengamos doble trabajo Ahorita acabo de cortar esta pera Miren esta super grande Este año casi no se dio... Este... Mucha pera Pero... Hay unas que si están grandes Esto si ayuda mucho a que... Se llene... La caja o la tara... Cuando se sale a cortar... Como mi suegra las quiere regalar... Yo estoy eligiendo las más grandes... También al venir a cortar peras... Hay que tener cuidado... Porque hay ocasiones en donde... Este... Cuando están juntitas las peras... Tienen este... Arañitas... O este... O luego también las hojas tienen... Luego hay unos azotadores blancos... Esos azotadores blancos... Este... Hacen que nos den mucha fiebre... Y se nos quita el hambre... Y a veces dura uno... O dos días... Pero el dolor en la mano... Dura mucho tiempo... También... Este... Bueno... Hay... Hay de diferentes... Hay uno que hace que te duela hasta los huesitos de la mano... Cuando te toca el azotador... Hay unos que nada más queda el ardor... Y ya poquito a poquito se quita... Pero el blanquito... Ese si hace que duela mucho el hueso... Entonces por eso hay que tener cuidado al estar cortando las peras... Así se ocupa el mandil... Fui a ver... En ese arbolito ni se ve que tiene pero... No... Mire... Que bonito está... No... Ya está bien maduro... Si... Moni... Yo creo que ya en estos días vamos a venir a cortar... Pero primero... Estos de abajo están chiquitos... Ay... Cuidado porque ahí está una hormiga de esas que muerde feo... ¿Dónde está? Aquí en mi mandil... ¡Ah! ¿Dónde está? Que no lo veo... No te voy a picar... No... ¡Ay! Bien maduro que está, eh... Mire esa está chiquita pero está bien madura... Si... Ya se llenó tu tenate... ¡Ay! Amarillo... Amarillo, amarillo está... Ese está medio lastimado... Está lastimado... Pero para nosotros... Le quitamos donde está lastimado... Ya se fue... Ahorita lo vamos a comer... Que está... Este año pues sí... Poco fue lo que se dio... Pero bien bonito están... Si... Grandotes están... Esta vez como tenemos la oportunidad de salir... Pues vamos a... A llevar peras... Si... Para que se pongan contentos... Yo ya guardé uno en mi bolsa... Mira... Yo voy a ir a ver a mi esposo... Y mi suegra va a ir a ver unos familiares... Unos... Unos familiares... Tú le vas a llevar unos... A... A Mau... Y yo... Voy a llevar los tíos... Si... Cortando puro... Está bien... Está bien corta los grandes... Yo porque estoy... Muy alta... No alcanzo... Cuando así no traemos nada... Nos hacemos este... Veinticinco minutos... Ajá... A mí me tocó de papita... ¿A ti de frijolito? Está suavecito... Está suavecito... Todo está tibio nuestro té... Sí, sí está tibiecito... Ajá... Aguardo calor por el saco... Ajá... Vamos a almorzar... Ahora vamos a disfrutar una pera... Que está rico... Está bien dulce... El que me tocó está suavecito... Este está durito... Pero sí está dulce... Y viene del árbol... Recién cortadito... Hoy tuvimos postre... Y fue... Una pera... Toby no come porque ya comió taco... Y pera no le gusta... Nosotros cada año disfrutamos la pera cuando hay... Lo comemos así... En fruta... En dulce... Asado... Que también sabe muy rico... Ay, sí... Un té... Hasta donde aguantes... Lo cargo así... Con la cabeza... Navidad... No, no! Después... No... Aquí hay un beso... No... No... Ne... No... Nada... No... ¡No! No... ¿Pressas...? Gracias.